Señoras, señores, en marcha el segundo tiempo en el Estadio Monumental Luis Trócoli de Montevideo. Están igualando Cerro y Plaza 0 a 0. Me voy a la zona baja para conocer las novedades con el Lalo Castro para ver si hubieron variantes o no. La pelota acá la viene buscando la gente de Cerro. Va a tan credit, va a sacar el remate, enganchó, puede rematar, tiró, pegó en el palo, está Cruz, lo tiene. Gol, 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 de Cerro, Cristian Cruz, de arranque, de movidita nomás, no le dieron respiro, ni pestañear pudo plaza. El remate de tan credit que se perfiló, sacó con pierna derecha la pelota que dio en el palo y en el rebote, Cristian Cruz, más despierto que todos, la manda al fondo del arco. Y en el primer minuto de este segundo tiempo, se pone arriba al local, pasó a ganar Cerro, Cerro 1, Plaza 0. Lo dijiste Gonzalo, más despierto, Cerro, motiva que apenas comienza el complemento, un remate de Tancredi, hombre importante que maneja los hilos de su equipo, dan el horizontal y allí aparece lo que es el oportunismo, el cabezazo de Cruz, para decretar una apertura que esperemos ahora sea para darle otra movilidad al partido.